Esta mañana en la Junta hemos llevado lo que es la adacción de cuentas de todas las actuaciones de emergencia llevadas a cabo por la DANA, tanto por la parte de infraestructuras como por la parte de servicios sociales. Por parte de infraestructuras es para dar cumplimiento al artículo 120b de la Ley de Contratos del Sector Público que hay que cumplimentar una serie de trámites y en este caso habría que tener la adacción de cuentas de todas las actuaciones de emergencia que se dieron a cabo durante los primeros días tras la DANA. Suman un total de unos 290.000 euros y van desglosadas todas las actuaciones de recuperación y de emergencia. Por parte de servicios sociales la cuantía cubre aquellas actuaciones que tuvieron que hacerse para dar soporte a servicios sociales en cuanto a alojamiento, ropa y alimentación y es alrededor de unos 8.000 euros. Esta es la parte que es necesaria cumplimentar para poder tramitar todo lo que es el tema de las ayudas por parte del Real Decreto Publicado. Gracias por ver el video.